Buenas a todos, soy Delos Ratero, bienvenidos a mi canal. Estamos en The Witcher 3, capítulo 9, y continuamos con la expansión Blut and Wine. Vamos a continuar, no recuerdo, la verdad, ahora mismo, lo último que hicimos fue... Ah sí, tuvimos una conversación la más de extraña con Regis, Detlef, la duquesa, y una amiga conocida de la duquesa, que resulta que son amigos de Regis, que tiene pinta de ser una vampiresa que te caga, pues hay misterio que resolver, pero bueno, lo resolveremos más adelante ahora mismo. Vamos a continuar, porque teníamos que ir a un castillo, porque habíamos encontrado una pista sobre el posible paradero de la amada de Detlef y que una de las posibles cómplices de toda esta entramada y loca conspiración para matar a gente y chantajear al vampiro, podría estar confabulada con la hermana de la duquesa, podría estar implicada, quita hombre, venga a ver, nada especial, claro, bueno, igual te reviento la cabeza. Muy bien, un poquito por aquí, un brujo, pues sí. Vamos a ver, vamos a ver, reunirte con Damien en el bolino de Delacroves, después de medianoche. Muy bien. Vamos a usar el viaje rápido, para no perder demasiado tiempo. Vamos a usar el viaje rápido, eh, hay que ir, pues si no, el corvo bianco. Vale, 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 vale. Todo lo mismo. ¿Por qué? 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 Se le ha ido la castaña. Me salta. Vale. Campo otra vez. Bien, ya estamos aquí. Estamos al lado ya. Así, mucho más rápido. Te está acercando un punto de inflexión en la trama. Después no podrás terminar. Vale. Vamos a guardar. Vale. O sea que ahora van a pasar cosas. Vale. Tenemos que esperar a medianoche. Así que vamos a meditar. Hasta medianoche. Perfecto. Bien. Aquí estamos esperando. Ahora llega el capitán de la guardia. Dentro hablaremos del asalto. Venga. Tienen un mapa y todo. Sí, estoy preparado. Tenemos un plan. Muy bien. Contra la hermana, sí. Tres. Le encantará la mujer. Vale. 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 Sois vosotros los que vais a contener el ejército. Me hace correr riesgo. Vale. Vale. sigilo. Son siete hombres y nosotros. ¡A prisa! A la parte de atrás del castillo. Para iniciar el asalto. Venga. Vamos allá. Hemos llegado a un punto de inflexión. Se ha quedado pillado. Venga, vamos a continuar. Un cuervo. Vale. ¡Que empiece la fiesta! Rápido, agarramos los huesos de Roderick y volvemos. No volvemos tan lejos si los chicos en el frente no mantienen. No tan rápido. Un pequeño cambio de plan. Joder, estos aguantan bien, eh. Hostia, alguien me ha invadado. ¡Uh! El de la maza. Me han reventado la vida. ¡Uh! Pues pegan flojito, eh. Pegan muy flojito. Vale. Vamos a cambiar a la señal. Vamos a reventar al arquero. Bueno, pues es un nivel cuarenta y siete. Creo que nosotros somos recién nivel cuarenta. ¡Uf! Habrá que pelear ahí con cuidado. Venga. A ver si acaba de... A ver si termina de cargar. Se acaba de terminar. Era una redundancia que no era necesaria. Vale. Es que mira. No les quitamos nada. No, tío. Vale. Vale, vale. Teletas. Le agarramos un escudo. ¡No! Vámonos. ¡No! Joder. Vale. Vamos ahí. Vamos rotando. No, tío. Hay que reventar primero esto. ¡Joder! Ha reventado. No sé cómo hacer para... para vencer. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a probar a matar primero. Es que hay que... hay que estar esquivando todo el rato. Esquivando. Bloquear. Las flechas hay que bloquearlas. No hace falta devolverlas. Solo con bloquearlas ya nos servirá. Y... ¡Uf! No sé, no sé cómo plantear este combate. Es cuatro contra uno. Que son más fuertes que nosotros. Venga, venga. Termina de cargar. Vale. No. ¡Vaya hostia, nada! vale, un par de golpecitos no, no, es que me revientan me revientan vamos a probar un intento más porque es que si no no sé qué hacer está durísimo a ver, hay que pegarle y tengo que bloquear me pondré el escudo el mejor ataque y una gran defensa me pondré el escudo, me acercaré por el arquero lo reventaré, escudo y para atrás si me dura el escudo lo suficiente como para hacer un... vale no, ya, me he cagado esto es vamos, para atrás, para atrás volteret 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 he tomado dos golos vale, vamos allá vamos, nos va a ponerle aquí el escudo por cierto vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos salimos de aquí 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 vamos, vamos, a ver si son míos atrás mariquita mariquita han venido dos más no sé no sé vale esto qué es lo que hay que hacer así que tiene que ser No. Das... Esto. Vale. No. Vámonos para atrás, vámonos para atrás. No, nada. Vale. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Recargamos. Vale, para atrás, para atrás. Sí, sí, mira. Para tu casa. No está muerta una. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Muérete ya. Vale, ya se lo quedan dos, eh. Vale, ya se lo quedan. ¡Vámonos para atrás! ¡Vámonos para atrás! ¡Vámonos para atrás! ¡Vámonos para atrás! Vale. Me van a cambiar otra vez a la defensa. ¡Joder! ¡Oh, tío! ¡Vamos a cambiar a este! ¡Oh, tío! 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 Y este es bueno, ¿eh? ¡Oh, tío! 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 Jodidísimos. A ver, a ver, vamos a acabar de sañar a éstos. Aquí tiene que haber uno. A ver, vamos a meditar. No podemos meditar. Vale, y nos vamos a ir con las defesas. No hay형as secas alrededor de la calle? Roderick la verdad, con... ¡¿¡¿! ¡Llevar estos crates en la gaza!? ¡Alar a ver Roderick, está buscando escapar. ¡Sos de los crates, pero ten cuidado si te pases de ca余... ¡Vame, me, 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 me! ¡Sudo! ¡Este es casi mucho, vamos a comenzar a ir a la vez. ¿Dónde están los cabos? Hugo y Belén, ¿qué afecta a ellos? ¡Vamos! 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 ¡Alguien está aquí! ¡Han brechado la guerra! Inventario ¿Qué tenemos por aquí? Estamos reventados Vale, sí ¡Hostia! No, no, no me jodas, eh ¡Joder! ¡Joder! ¡Pringados! ¡Joder! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡No! ¡Horla! ¡M tackler! ¡Nicida! ¡No! 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 estamos muy jodidos venga creo que Neches me ha pegado a ver pausa inventario vamos a equiparnos esto aquí pociones que pociones tenemos a ver vamos a ver que más tenemos porque busca de enemigo muerto que no 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 Vale. 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 Hay que marearlo. Ok, encima hay uno con escudo. Nada, nada, nada. Venga. Venir para aquí, venir para aquí. Mirotes divididos, es verdad. Vale. Una vez que los tenemos aquí, vamos a ir corriendo. Vamos corriendo hacia estos de aquí. Vale. Venga. 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 Venga para aquí. Y nada. Espera, espera. Vamos a agachar los pilotes normales. 90 de daño. Pues venga. Nos... Nos vamos corriendo. No, corre, corre. Vale. Vale. Coño, lo tenía fijado, tío. Qué idiota. Y ahora este de aquí. Vale, uno menos. Venga, uno menos. Y nos vamos. Y nos vamos. No, 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 no. No, no me venimos de escudo. No, no, no. Vamos. Y nos volvemos a ir. Cuidado que voy. Vamos a matar al salquero de ahí. Vamos. 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 ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Se ha muerto? ¡Venga! Vale, a este no. Vale. Vale, hemos matado ya a uno, no. Habrá que ir. ¡Venga! ¡Así, así! ¡Los tenemos! ¡Venga, eh! ¡Venga! 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 A ver, correr, 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 correr. Vámonos, vámonos para atrás, vámonos para atrás. Llevamos un montón de rato. Pero es que esta misión... ¡Vámonos para atrás, vámonos 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 para atrás Hay que ir pegándole a guantazicos. Vale, para atrás, para atrás, para atrás, vamos ahí, poquito a poco, poquito a poco, pim, pam, pim, pam, flechado. Flechado, 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 no, corre, 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 caramelo, y un Toffee. ¡Novecientos, venga! ¡Uf! El pedal que llevo. ¡Joder, quedan un montón de enemigos, eh! Vale. Vale, uno menos. Para atrás. Vale, defensa, defensa, ahora sí. Hay que defenderse. Escudo. Y volvemos a combatir. Vale, escudo otra vez. Vale. Da puta doros. No hay viento del norte, no. No hay viento del norte, no. No hay viento del norte. Vale. No hay viento del norte. ¡Suscríbete! 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 Con la borrachera estamos peleando aquí... Vale, mira... Ya solo quedan dos guardias, eh... Vale, atrás... Venga, sí, sí... Yo no he cambiado tu objetivo, eh... Ay, ese, ese es el mío... Ese, ese es el mío... Venga, ven para aquí... ¡Juécame esto! ¡Juécame esto! Va bien, 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 sangrando. Sujédamelo. Eh, cógete esto, venga. No, no se ha muerto. Bien, ya solo queda uno. Vamos a ver. Vamos a ver qué opciones tenemos. ¿Qué opciones tenemos? Que nos queda solo uno. Aquí. Aquí, pociones, bombas. Poción, esto lo hace. Permite ver a oscuras. Ahí está. No. A ver, a ver, a ver, aquí. Nada. Vamos a volver más. Muy bien. Dos golpes. No lo ha bloqueado, no lo ha bloqueado. Vale, vamos a probar, a ver. Venga. Vale, pues ahora Queen. No, no, no. Vale, bien, le hemos roto el escudo, le hemos roto el escudo. Queen, por encima estaba ardiendo. Y a ver, sin escudo ya no eres tan chulito, ¿eh? Ya está. ¡Sí, señor! Lo que nos ha costado. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No lo hice mal! No, no. Tenía malas compañías. Los hombres de los centros, ¿dónde están? Muy bien, es tu problema. ¿Dónde están? En la fortaleza, preparándola a huir. ¿Hay alguien con ellos? ¿Bien? De, de supuesto. Ella, ella me convirtió a dejarles irme. Vale. Y un montón de problemas con ellos. ¿Dónde está ella? Pec, pecking. Queremos vivir juntos. Una vieja, maldita. Yo hubiera hecho nada para ella. Y esto nos da a entender que es muy guapa, ¿eh? Y, sí. Su cembre está... En la torre, en el piso superior. Bien. Buscamos a una red, una mujer. ¿Qué? ¿Qué significa? No sabe nada de ninguna red. Debe ser el trabajo de mis... ...guestos. Sus invitados. ¿Qué? ¿Qué va a ser de ti? ¿De mí? No es mi problema. Deberiéndote a la guardia de Ducal, si no te mueres a muerte en la meantime. ¡Chewie! ¡Epoch! 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 ¡Buah! No puedo meditar aún. ¿Y puedo guardar? No se puede guardar. No. ¡Epoch! Espera, espera, espera. Dime que haya algo aquí para saquear. Para conseguir algo de comida. No, no, no. ¡Corre! ¡No, no, no! Me he equivocado de camino. ¡Cuidado que voy! ¡Adiós! No, no quiero pelear, no quiero pelear. Uh, vale, bien. Es Regis. El cuervo ese. El cuervo ese. El cuervo ese. Vale. Ellos. Están pagando. todo. Vale. Pausa. No se puede guardar. puntos disponibles nueve pues vamos a ponernos derrota a los guardias y accede a la torre los cojones ya se encargarán ellos si, si mira, mira eh ah, son débiles estos ah, aquí si que peleamos vamos, estos son débiles vamos, vamos ostia, lo ha reventado los vampiros estos ya podían haber venido antes ¿Vale? Pues accedemos Ay, me equivoco, me equivoco Igual tengo que hacer esto No Hostia Hay que dar un rodeo Se nos está yendo de la mano esto Derrota a los guardias y accede a la fortaleza Vale Ya está Ahora Uff Venga, que me tengo que ir Llevamos 54 minutos de episodio ya Reventado No 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 ¿Por qué no confiesas? ¿Te han engañado? Sianna y Rena son la misma persona, ¿sí? ¿Vale? 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 Venga. Era parte de su plan. No le hagas daño. A ver qué tiene que decir. No. Vale, bien, se ha controlado. ¿Vale? Y se convirtió en vapor. Oh hombre, que se la cumplirá. Lo de la mano en la espalda es muy de vampiro, ¿eh? Esto no me lo esperaba. Ya la he encontrado yo. Vale. ¿En qué te has metido? ¿Vale? Bueno, de unión familiar. Nos esperan más conversaciones. Debería responder por ser un memo. No tenía conocimiento del chimpazo. ¿Sí? ¿Qué es eso? Ninguno. Vaya. ¿Por qué no? ¿Sí? 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 ¿Quién es? ¿Quién es? Así que nos conviene que se reúna. Hay tiempo para hacer un plan. ¿Qué? ¿Qué? Tienes tres días para traerme su cabeza. No más seguros. No más ayudantes. No más ayudantes. No más detalles. Unos días después. Hombre, no se ha pillado, ¿eh? No puedo disgustarme en las mutaciones, recuerda. Exacto. Muy bien, vayamos. Te está metiendo con su hermana. Muy bien. Muy bien. No lo sabemos. Vamos a ganar algo de tiempo, estamos en ello. Estamos trabajando para descubrirlo, tu gracia. ¿Me tomas como una mentira? No lo haría. No me importa. No hay una mentira en lo que has trabajado, están trabajando, o deberán trabajar. Estoy interesada en los resultados, que hasta ahora han sido nil. En los cojones, he encontrado a tu hermana. En los cojones, he encontrado a tu hermana. No hay una mentira en los cojones. ¿Sabes cómo funciona? El hermana de Jucal libera el hermana. Se acercan al hermana. Se acercan al hermana. Se acercan al animal. Tienes su trabajo en tu hermana. Entonces, quizás deberías haber enviado otro. Tal vez tu gracia debería haber enviado un beagle, en vez de un witcher, después del vampiro. Venga ahí. Venga, saca la espada. Te reviento la cabeza, tal como mierda. Venga. ¡Ah! ¡Vampiros! ¡Mierda! ¡Ale! ¡Adelante! ¡Soltad a los perros! ¡Dios! ¡Vampiros! ¡Muchos vampiros! Una guerra que este Detlef quiere. Es una guerra que tendrá. Geralt, vaya a trabajar. A esta vez no escucharé excusas. Palmer y tú... Una cabeza. Detlef. ¡Ale! ¡Ale! ¿En serio un combate más? A ver... ... 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 A ver Vámonos ya A la mierda ¿Dónde está? Ya es mía, ya es mía Bien, bien, bien Ha recuperado la vida Cuidado como activa ¿Qué pasa ya? Vale Un subido de nivel Y qué es lo que no hemos intentado Ya veremos Solo es imposible Vale Exacto Vale, nada que te dé permiso Se va a enfadar ¿Alguna idea? ¿Qué te han dicho los cuervos? Venga Vale Perfecto ¿Cómo que no? Venga Uno de los ocultos Y yo sé quién es ese vampiro Contigo Ella también es vampira Lo ves, lo sabía Vale Perfecto Pues ya improvisaremos Vale, ¿y ahora qué? ¿Sí? ¿De qué parte te pondrás? Estoy pensando en liberar a la chiva Vale Estoy pensando en liberar a la chiva Perfecto Perfecto Pues ahora sí A ver si me deja guardar de una vez No me va a dejar guardar No me va a dejar guardar Ahora sí Bien No, pausa Guardar partida Ahora sí Y guardamos Y se acabó por hoy Así que ahora sí Ahora sí Sin más debación Gracias por ver este vídeo Suscribiros si queréis Compartirlo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao